Como parte del sábado solidario del Ayuntamiento de Guadalajara, diferentes dependencias y regidores acudieron a por lo menos seis puntos del municipio para rehabilitar y hacer limpieza en jardines, parques y camellones. El presidente municipal, Ramiro Hernández García, acudió a la colonia Providencia, en donde se realizaron obras de limpieza. El recorrido inició en la avenida Montevideo a partir de la calle Pablo Casals y hasta llegar a la avenida Américas, en donde lo que más hacía falta era la limpieza de hojas secas y esculturas. Ramiro Hernández mencionó que lo principal es que los vecinos se sumen a estos sábados solidarios para trabajar de la mano autoridad y ciudadanía. Sumemos el esfuerzo del de los vecinos y los vecinos lo sumen al que estamos haciendo por el ayuntamiento. Queremos aprovechar muy bien el tiempo y buscar que todos le aportemos algo para que la ciudad luzca cada día mejor. A pesar de que la colonia Providencia no lucía descuidada, hay otras como el SAUS, en donde el deterioro es mayor y se necesita de más trabajo para lograr rehabilitar la zona. Se sigue trabajando en el SAUS, que es una de las colonias más difíciles, y vamos a oblatos. Yo creo que en esto yo no veo obstáculos, veo retos. Y lo que estamos buscando es vencer todos los retos que tenemos, que nos fijamos y que los volvamos colectivos, que los volvamos de la comunidad. Y por eso estos sábados comunitarios son tan importantes. Otros puntos en donde el Ayuntamiento de Guadalajara también trabajó este sábado son el SAUS en las calles Isla Gomera y Torres Bodet, la hermosa provincia en las calles Gaza y Esteban Alatorre, en la colonia Atlas, en la calle Río Suchiate, entre Río Éufrates y Río Madeira, en la colonia Jardines del Sur, en la calle Isla Palma, entre Isla Góngora e Isla Menorca, y en la colonia Tetlán, Río Verde, en la avenida Juan Pablo II, entre Periférico y Hacienda de la R. Con información de Paola Castillo, Milenio Televisión.